Sí, yo sé que en el primer video de la guía de Tag Questions te expliqué que estos peculiares tipos de preguntas se forman con el auxiliar opuesto de la cláusula principal. Sin embargo, recuerda que estamos hablando del idioma inglés. Por supuesto que vamos a tener casos especiales. Mi nombre es Alberto Carranza y en este séptimo video de la guía de Tag Questions se presentan dos casos particulares en los cuales la pregunta de confirmación no se forma con las reglas habituales vistas con anterioridad. Me refiero a dos casos especiales. Uno en que la Question Tag va a ser Will You y en el otro Show We. Comenzamos nuestra lección. En estos primeros ejemplos vas a notar que la cláusula principal refiere a una oración imperativa, es decir, un mandato u orden a obedecer. Y por otra parte, en esta columna ejemplos donde la oración principal habla de una sugerencia, invitación o proposición. Pero vamos por partes pues. Ejemplos de Question Tags con oración principal imperativa donde se habla de una orden. Pay attention in class. Will you? Pon atención en clase. ¿De acuerdo? Don't smoke in this place. Will you? No fumes en este lugar. ¿De acuerdo? Order a pizza for tonight. Will you? Ordena una pizza para esta noche. ¿De acuerdo? Don't stay up late. ¿De acuerdo? No te quedes despierto muy tarde. ¿De acuerdo? Eat your vegetables. ¿De acuerdo? Come tus vegetales. ¿De acuerdo? Nota que en todos estos ejemplos la Question Tags siempre va a ser la misma porque no existe distinción de sujeto de la cláusula principal y tampoco importa si es afirmativa o negativa. Lo mismo sucede con el siguiente conjunto. Ejemplos de Question Tags con oración principal de sugerencia o proposición como mencioné antes. Let's start our class. ¿Shall we? Comenzamos nuestra clase. ¿De acuerdo? Let's not waste time. ¿Shall we? No desperdiciemos el tiempo. ¿De acuerdo? Let's take a break. ¿Shall we? Tomemos un descanso. ¿De acuerdo? Let's not rush this decision. ¿Shall we? No apresuremos esta decisión. ¿De acuerdo? Let's go home. ¿Shall we? Vámonos a casa. ¿De acuerdo? Esos son todos los ejemplos. Bastante sencilla la explicación. La Tag Question apropiada cuando estás hablando de una orden o mandato va a ser will you y cuando te estás refiriendo a una sugerencia o invitación procedes a utilizar show we. Dejando claro lo anterior, tengo plena confianza de que el ejercicio de Tag Questions en casos especiales te va a resultar bastante sencillo de responder. ¿Will you o shall we? Espero tus respuestas como comentario del video. Let's play chess. Juguemos al ajedrez. ¿De acuerdo? Don't eat many candies. No comas muchos dulces. ¿De acuerdo? Follow the rules of the game. Sigue las reglas del juego. ¿De acuerdo? Y esto es todo por hoy amigos. Muchas gracias por ver el séptimo video en la serie de Tag Questions del canal de Yes en Inglés. En la siguiente lección de la guía te voy a presentar 50 nuevos ejemplos de Tag Questions nunca antes vistos y que se encuentran clasificados en tiempos presente, pasado, futuro, con modales de posibilidad y de los casos especiales que acabamos de ver. Va a estar muy interesante, no te lo pierdas. Por el momento te dejo con la pantalla final en donde incluyo enlaces relacionados y sitios web en los cuales puedes encontrar más de mi trabajo en internet. En esta ocasión solo quiero darte las gracias porque tus likes o me gusta están impulsando el canal y me están dando una razón extra para seguir creando videos de aprendizaje del inglés. Así que si este en especial te ha gustado, te pido que pulses ese botón de me gusta que me ayuda bastante. Accede a los recursos aquí mostrados dando clic en las anotaciones disponibles o directamente en los links que he colocado en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente lección de la guía de Tag Questions de Yes en Inglés. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!